Estamos con una situación de abandono en los patios de la escuela y en la escuela en general. Es una escuela que tiene 53 años. Desde el día de ayer tuvimos un accidente con un alumno y hemos reiterado varios accidentes en ese último lapso de tiempo. Después decidimos con el equipo de conducción y los docentes, bueno, suspender las actividades en tanto y en cuanto las autoridades que correspondan nos den una solución a la reparación del patio para que sea seguro para los chicos. Tío tiene un playón de cemento que está picado, o sea, todo esto está pedido desde hace mucho tiempo. La reparación no es que ahora sale. Está picado, lo que produce que los chicos cuando salen al recreo pisen, pero no a un piquete, está todo muy desboronado. Hay una capa de cemento que se está levantando y eso produce que los chicos se tropiecen y se caigan. Tenemos un patio de tierra amplio que está a pleno piedregullo, que inclusive hay piedra como caliza muy dura que hace que los pibes corriendo o jugando a la pelota también se lastimen. Y tenemos en el patio de nivel inicial troncos que hace como 3, 4, 5 años más o menos que cortaron unos árboles. Nosotros venimos pidiendo que esos troncos se saquen porque están a una altura que los chicos de nivel inicial, que es jardín de infantes, se caen y se golpean. Y por norma de seguridad en una institución pública no pueden haber estas irregularidades. Claro, como conducción agotamos todos los caminos administrativos, todos los caminos de buena voluntad. A nosotros como escuela nos interesa la continuidad de los chicos en clase. Estamos en un lugar donde la escuela ocupa un lugar importante, como es Valentina Sur. Los chicos vienen a la escuela, comen en la escuela y bueno, alargamos todo lo posible, pero esta situación ya no tiene remedio.